Música América Latina y Mundo Entero, muy buenas tardes, bienvenidos a Somos, yo soy André Paredes. Gracias por acompañarnos en este ombliguito de Semana Cultural. Así que antes de comenzar, los quiero invitar a que veamos un avance de lo que les hemos preparado para hoy. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada de los pueblos del mundo. A partir de este jueves 14 de septiembre, en el Jardín Botánico de Bogotá, en Colombia, se desarrollará la vigésima edición de la Exposición Nacional de Orquídeas. Y la Casa de la Cultura y Arte de Damasco fue sede de la ceremonia de conmemoración del 201 Día Nacional de Brasil, un evento cuya celebración en la capital de Siria refleja los fuertes vínculos de amistad entre ambos países. Además, le rendimos un homenaje al dramaturgo y director venezolano Román Chalbó, el más longevo cineasta de su país, quien falleció la víspera. Todo esto y mucho más hoy en Somos. Todo esto y mucho más hoy aquí en Somos. Yo los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, que en este momento van a aparecer en sus pantallas, para que nos escriban cualquier sugerencia o cualquier comentario, con mucho gusto les vamos a responder. Por lo pronto nos damos una pausa, pero no se vayan. Ya comenzamos. Comenzamos nuestro recorrido cultural y para eso les queremos compartir que a partir de este jueves se va a llevar a cabo la vigésima edición de la Exposición Nacional de Orquídeas en el Jardín Botánico de Bogotá, en Colombia. Y es que el evento que celebra los diversos aromas, formas y colores de esta característica flor se llevará a cabo en la capital colombiana del 14 al 17 de septiembre. Esta edición es la primera que contará con participantes internacionales y tiene a México como país invitado de honor. Además de la muestra de biodiversidad y la cultura en torno a esta planta ornamental, se realizarán talleres, recorridos, conferencias y una exposición fotográfica y múltiples actividades, las cuales están dedicadas a los más jóvenes del hogar, con el único objetivo de fomentar el interés científico y, por supuesto, también fomentar el amor por la naturaleza en las próximas generaciones. Y fíjense que el Instituto Distrital de las Artes en Colombia embelleció las icónicas calles de la capital colombiana bajo la iniciativa del Museo a Cielo Abierto de Bogotá. Y es que varios artistas trabajaron en la transformación de más de 15 mil metros de espacios públicos del centro de la ciudad de Bogotá, convirtiéndola así en una de las galerías más vistosas al aire libre que está ubicada en uno de los distribuidores viales más importantes y representativos de la urbe por sus vinculaciones históricas, culturales, económicas y sociales de la capital. Y, por supuesto, también el centro de Colombia, específicamente en la Carrera Séptima con calle 26, cuyas intervenciones fueron de nueve artistas, de los cuales 750 fueron convocados. Estos últimos desarrollaron bellas muestras de muralismo y graffiti para embellecer y compartir arte con todos los transeúntes. Y ahora llegamos a Brasil, en donde anunciaron la próxima edición del Festival Literario Internacional de Maricá, que se realizará del 19 de septiembre al 1 de octubre. Y es que el municipio Fluminense realizó los últimos preparativos para la octava edición del Encuentro Literario, durante el cual se estarán realizando conferencias, debates, círculos de conversación y más actividades, entre las que destacan la presencia de más de 100 casas editoriales y la participación de al menos 50 escritores locales. Además, estará homenajeando al músico y compositor brasileiro Gilberto Gil, en este Festival Literario Internacional de Maricá, que tiene como je principal el multiculturalismo y el estímulo a la educación y a la cultura en la región durante 13 días consecutivos. Y fíjense que la ciudad de São Luís do Marinhao, ubicada al norte de Brasil, recibió el título de Capital Nacional del Reggae. Y es que este pintoresco poblado, reconocido por su amplia influencia de la cultura jamaiquina como parte de su identidad, fue declarado como Capital Nacional del Reggae. Y es que este ritmo musical, nacido en Jamaica a finales de los años 60, no tardó en llegar hasta el gigante latinoamericano. La ciudad de São Luís do Marinhao mantiene vigente esta cultura en la región a través de diferentes encuentros musicales a lo largo del año e incluso cuenta con un museo del reggae inaugurado en el año 2018 y el primero en su estilo que se encuentra fuera de Jamaica. Este reconocimiento busca preservar esta cultura y fomentar su desarrollo. Y en este recorrido llegamos hasta España, en donde el Consulado General y Centro de Promoción de Argentina, ubicado en Barcelona y la Universidad de Barcelona, llevaron a cabo una jornada para conmemorar los 40 años de democracia en el país sudamericano. Les cuento que el acto conmemorativo lo integraron tres mesas redondas bajo diferentes ejes temáticos, justicia, educación y comunicación con relación a la democracia. Estos 40 años suponen la etapa más larga de estabilidad política de Argentina a lo largo de toda su historia. Apoyado por asistentes que compartieron memorias sobre la ley de impunidad, el acto estuvo acompañado por el embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, el rector de la Universidad de Barcelona, Joa Guardia y los músicos Joan Manuel Serrat y los argentinos Juan Carlos Baglieto, Lito Vitale y Miguel Cantilo. Resaltar los valores democráticos no solo es importante, sino es una obligación. Más aún cuando tenemos la gran posibilidad de conectarnos con un montón de gente que toma en cuenta lo que hacemos y decimos. La democracia es la única opción posible de convivencia entre los seres humanos. Nosotros celebramos estos primeros 40 años de democracia esperando que eso dure para siempre. Para mí en lo personal es de vital importancia porque hay que sostener 40 años la democracia y más en estos tiempos, más en este momento y más con lo que está pasando en Argentina en donde se vive cierto negacionismo que es necesario pensar y repensar lo que viene y que vengan personalidades importantes, sea Serrat, Baglieto, la gente que se presentó, que haya hablado el embajador, me parece una piedra fundamental para repensar lo que se viene en Argentina. Y continuamos con más información cultural y es que bajo el título Pinceladas Intrincadas se inauguró la muestra del artista chino Louis Wanming en el Museo de la Academia de las Artes de Guangzhou en China y es que más de 300 obras del reconocido artista chino decoran las paredes del museo. La propuesta artística del creador profundiza en el estudio de la antigua pintura china y de su teoría y la exposición se compone de flores, pájaros y paisajes naturales, aunque también se exhiben trabajos de caligrafía, bocetos e incluso creaciones digitales de Louis Wanming. Pinceladas Intrincadas cuenta con el apoyo de la Asociación de Artistas de China, la Academia de las Artes de Guangzhou y la Asociación de Artistas de Guangdong y estará abierta al público hasta el próximo 15 de septiembre. Y con esta información nos vamos a una pausa, pero antes los dejamos con la historiadora, filósofa y escritora venezolana Carmen Bojorquez, quien invitó cordialmente a la 14ª edición de la Feria del Libro de Caracas, la cual finaliza este próximo domingo 17 de septiembre. Vamos y volvemos. Niños, adultos van a encontrar muchísimas satisfacciones en la visita a esta feria. El ambiente además es muy cordial, muy alegre, muy dinámico. Así que no se queden en su casa. Vengan por favor a esta feria del Libro de Caracas que va a durar hasta el domingo 17. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. A quién somos. Ahora queremos compartirles que la Casa de Cultura y Arte de Damasco acogió este fin de semana una ceremonia de conmemoración del 201 Día Nacional de Brasil, un evento cuya celebración en la capital de Siria refleja los fuertes vínculos de amistad entre ambos países. Veamos. El acto contó con una amplia participación de responsables gubernamentales sirios, actores políticos, económicos y sociales, académicos, intelectuales y jefes de misiones diplomáticas extranjeras. Creo que podemos decir que las relaciones entre Siria y Brasil están en un plano muy alto, muy desarrollado, pero por supuesto tenemos todavía muchas cosas a hacer. Cada vez más estamos siguiendo una senda de cooperación, una senda de apoyo mutuo. A pesar de las presiones ejercidas sobre Brasil, nunca ha suspendido su presencia diplomática en Siria y siempre ha defendido la integridad territorial y la soberanía de Siria. Siempre estuvo a favor del pueblo sirio y actualmente, siguiendo las instrucciones de ambos presidentes, Bashar al-Assad y Lula da Silva, trabajamos para consolidar las relaciones bilaterales en beneficio de ambos países y ambos pueblos. Con motivo de la fecha, la Casa de la Ópera en Damasco acogió también una velada musical titulada 200 años de música brasileña. Una gala que incluyó piezas musicales escritas por dos compositores brasileños con motivo de la independencia de su país e interpretadas por la Orquesta Sinfónica Nacional de Siria y la banda musical brasileña América Antaga en una clara muestra del gran acercamiento cultural entre las dos naciones amigas. La Damasco Sinfónica Orquestra es una orquestra excelente con grandes músicos y gran potencial. Músicos muy experientes, mas también músicos jóvenes, llenos de sede por aprender y crecer. Esta orquestra preciosa merece todo el apoyo gubernamental y también privado. Yo pienso también que la música es mismo un lenguaje universal que sirve especialmente para que podamos compartir experiencias y para estarnos juntos para un bien común que es procurar la belleza, el lenguaje de la música, la integración. Y pienso que esto todavía, especialmente con la integración que existe entre los pueblos de Siria y de Brasil desde el siglo XIX, es para nosotros este momento de consagración, de estar juntos por la música. Para mí es muy importante la realización de este concierto aquí, porque es el Día Nacional de Brasil, es la fiesta más grande para nosotros y también es muy importante estar aquí en Damasco porque hay una gran comunidad de sirios en Brasil. Las relaciones entre Siria y Brasil son históricas y sólidas basadas en el respeto mutuo, los valores y los tratados internacionales y no se limitan al ámbito político, sino que abarcan también aspectos sociales, culturales, científicos y económicos. Un acercamiento que supera la distancia geográfica y pronostica una prometedora cooperación que beneficia los intereses de los dos pueblos amigos. Hishamu Anus, Tele Sur, Damasco, Siria. Continuamos con más información cultural y queremos platicarles sobre la octogésima edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, la cual ya llegó a su fin y en esta se premiaron destacadas películas y talentos cinematográficos. Vamos a ver de qué se trata. En la competencia oficial del encuentro cinematográfico El ganador de León de Oro a mejor película fue para el filme Las cosas pobres del director griego Giorgos Latino, la cual nos sumerge a un mundo mágico y enigmático donde la liberación femenina se convierte en el lenguaje central de la trama. La cinta del realizador japonés Ryuzuki Hamakuchi El mal no se va se hizo del gran premio del jurado El León de Plata consolidando su posición como uno de los directores más prometedores de la actualidad. En cuanto al premio Volpi el cual galardona a la mejor actriz y actor recayeron en Kylie Spani por su interpretación en la cinta Priscila y para Peter Sergarts por su papel en Memory respectivamente. En la sección Oro Sinti el filme La explicación de todo del cineasta húngaro Gabo Reis fue la merecedora de la distinción en mejor película y mejor director. La obtuvo la directora sueca Mika Guftazane por la película El paraíso está en llamas mientras que la actriz colombiana Margarita Rosa de Francisco se alzó con el galardón a mejor actriz por su actuación en la cinta El paraíso del italiano Enrico María Artale convirtiéndose así en la primera colombiana en ganar el reconocimiento cinematográfico. Y con esta información nos vamos a una breve pausa para que no se vayan porque continuamos con mucho más a quien somos ya volvemos. ¡Gracias! Estamos de regreso Gracias por continuar con nosotros y vamos a comenzar este tercer bloque dedicado al maestro del cine venezolano Román Chalbó quien falleció este martes a sus 91 años de edad y es que desde tempranas horas de este miércoles en una funeraria caraqueña tanto familiares como amigos y seres queridos del escritor se reunieron para acompañar al cultor a través de las redes sociales anunció también que la víspera le van a rendir un homenaje entre allegados y público general en el Teatro Nacional el cual se encuentra ubicado en el centro de Caracas un escenario que presenció muchas de las obras en escena de Chalbó quien recibió innumerables reconocimientos como el Premio Nacional de Teatro y el de Cine de Venezuela además de lograrse recordado como uno de los más grandes realizadores del país bolivariano. El cineasta, poeta y escritor venezolano Román Chalbó falleció este martes 12 de septiembre a sus 91 años de edad en continuo y continúa su labor por la cultura del cine de Venezuela y la región latino-caribeña. Veamos más detalles. Nacido el 10 de octubre de 1931 en el estado Mérida, Venezuela este importante aromaturgo realizó grandes aportes a la cultura venezolana principalmente en el ámbito teatral y del cine donde cuenta con más de 70 años de trayectoria entre sus obras importantes se encuentran El Caracazo 2005 Caín Adolescente 1959 y recientemente Muñequita Linda que está próxima a estrenar con su última producción Chalbaud se convirtió en uno de los directores de cine más longevos conocidos mundialmente y actualmente tiene un proyecto en desarrollo. Sus proyectos se destacan por la integración de la vida cotidiana del venezolano mezclada con ciertos elementos históricos y de fantasía que dio paso a asentar las bases del cine venezolano actual. Esto lo llevó a ganar premios a Mejor Concepción Visual Mejor Película y Mejor Dirección Artística con el film Pandemonium en los años 1997 y 1998 Asimismo el Premio Nacional de Cine Venezolano en 1990 y el Festival de Cartagena Colombia en 1979 con el largometraje El Pez que Fuma ganando a Mejor Película Se formó en las artes y medios audiovisuales en el Teatro Experimental de Caracas entre los años 1947 y 1949 culminó sus estudios realizando un curso de dirección en Nueva York dictado por Lee Stryberg e inició su carrera como cineasta a principios de los años 50 tomando el puesto de asistente de dirección del reconocido director y guionista mexicano Víctor Uruchúa Su primera obra como director llegó hasta 1959 estrenando una adaptación al cine de su obra de teatro Caín Adolescente Seguidamente realizó filmes como La Oveja Negra El Pez que Fuma entre otras El cineasta poeta y escritor venezolano Román Chalbó falleció este martes 12 de septiembre a sus 91 años de edad en continua labor por la cultura del cine venezolano y la región latino-caribeña veamos más información Falleció en Caracas este martes 12 de septiembre el destacado director de cine poeta dramaturgo y activista cultural venezolano Román Chalbó a los 91 años bueno empecé a escribir teatro y estrené mi obra mi primera obra larga Caín Adolescente en 1955 yo entré y dirigí muy seguro yo sabía donde iba a poner la cámara yo nací para eso hay unos que nacen no era para dibujar otros nacemos para hacer cine y teatro según señaló en diversas entrevistas desarrolló tempranamente su gusto por el cine gracias a su abuela de formación autodidacta Chalbó es uno de los más prolíficos directores venezolanos con más de 20 películas bajo su dirección y logré el año 50 ser asistente de las dos últimas películas que hizo Oliver Fil con un director mexicano llamado Víctor Urruchúa y ahí aprendí muchísimo porque lo que había leído o lo que veía en el cine si tú no ves una filmación y no estás al lado de las cámaras viendo cómo se filma no terminas y vamos a aprender cómo es realmente el cine entre sus filmes más destacados se encuentra El pez que fuma de 1977 La quema de Judas de 1974 y El caracazo de 2005 hasta hace poco estaba trabajando en el rodaje de su última película Muñequita Linda la película de Román Chalbot El pez que fuma fue votada en 1987 como la mejor película venezolana de todos los tiempos luego en 2016 41 expertos la reafirmaron en ese puesto Mi película más exitosa por supuesto es El pez que fuma pero he tenido muchos premios internacionales con otras películas con Pandemonium por ejemplo y La oveja negra La oveja negra es mi película preferida Junto con manifestar su pésame el ministro de cultura venezolano señaló que es uno de los directores más longevos del mundo con más de 6 décadas de trabajo ininterrumpido Se están surgiendo en todo el país jóvenes que hacen un cine ellos tienen el derecho y el deber de hacer mejor cine que el que hicimos nosotros porque ellos ahora se le dan clases se educan ¿me entiendes? que antes no había quien lo educara uno en ese sentido Entre los galardones que recibió destaca el premio nacional de teatro de Venezuela el premio nacional de cine además de ser uno de los directores venezolanos con mayor reconocimiento a escala internacional Este hombre multifacético pues ha podido legarnos una maravillosa obra que estoy seguro que seguiremos disfrutando seguiremos reflexionando en torno a ella y lo más importante pues que podamos conservarla para las generaciones futuras Rueda sonido Rueda cámara 5 Acción El mundo político cultural y social del país han manifestado su pesar junto con exaltar su figura y trabajo destacando las diversas formas en que retrató a la sociedad venezolana De 1931 ¿en qué año estamos? Gracias estimado Leonel por la información y vamos a continuar con algunas reacciones en la red social ex que les vamos a detallar a continuación Vamos a comenzar con el presidente de Venezuela Nicolás Maduro quien escribió lo siguiente El cine venezolano despide hoy a uno de los grandes quien marca un antes y un después en la historia Román Chalbó maestro eterno de generaciones y fiel defensor de la venezolanidad Descanse en paz mis condolencias a su familia amigos y allegados Continuamos con la productora venezolana Amazonia Films que nos compartió lo siguiente Román Chalbó el dramaturgo de Caracas y su gente anónima Por su parte el Ministerio para la Cultura de Venezuela expresó lo siguiente Parte a la eternidad uno de los cineastas venezolanos más exitosos Don Román Chalbó cineasta maravilloso y terno adolescente con el entusiasmo intacto hasta el último momento paz a su alma y finalmente el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía nos comunicó lo siguiente Román Chalbó ha inspirado y seguirá inspirando a generaciones de cineastas de toda Venezuela a los 91 años con 23 películas realizadas el artista merideño se despide para iniciar su paso a la inmortalidad el CENAC se une al duelo que embarga al país y de esta manera concluye nuestro recorrido cultural y nos vamos a dejar con parte de Muñequita Linda el último proyecto de Chalbó la cual se encontraba en fase de postproducción y en el año 2022 se proyectaron sus primeras imágenes de la historia basada en una obra de teatro estrenada por primera vez en el año de 1985 escrita originalmente por el dramaturgo caraqueño Luis Brito García hacia el año 2011 Chalbó se puso en contacto con Brito para recrearla en el teatro y comenzar a trabajar el guión cinematográfico de esta obra nosotros nos vemos mañana aquí en Sumos ya lo saben misma hora mismo canal que pasen una excelente tarde acción acción ok ¡Suscríbete!